¿Te gustaría trascender y realizar tu propósito de vida? Hola, mi nombre es Víctor Toscano y el día de hoy estoy con una persona muy especial, él es mi amigo, se llama Víctor Pérez, bienvenido. Gracias Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y estamos trabajando en equipo obteniendo resultados muy satisfactorios para mí, pienso que para ti también. Definitivamente. Y por eso en este video queremos compartir contigo cómo tú puedes obtener resultados positivos para trascender y realizar lo que es tu propósito de vida. Víctor, compártenos a tu manera de ver las cosas, ¿cómo has estado trabajando en este proyecto junto conmigo de Cómo Hablar en Público? Así es, gracias por la invitación, ha sido un placer estar en conexión contigo y trabajar juntos en este proyecto. Yo quisiera que recordaran que en este video los vamos a dejar con un mensaje central y ese es, tú eres la media de las personas con las que pasas más tiempo. en este caso, por ejemplo, yo siempre he tenido una pasión por hablar en público, por iniciar todos estos proyectos en internet y yo no había encontrado la motivación y no tenía algunas habilidades necesarias para realizar esto. Al momento de que tú y yo nos conocimos y empezamos a conectar y a platicar de todo lo que es nuestra pasión, nos dimos cuenta que teníamos una visión muy similar de que era lo que queríamos hacer y hemos puesto nuestros talentos y nuestras habilidades para lograr estos proyectos que están siendo realmente emocionantes. Yo estoy fascinado de que pronto vean algunos videos de cómo estamos avanzando en la manera en que nos expresamos y en que comunicamos nuestro mensaje, Víctor. Sí, hemos estado avanzando mucho, trabajando muy duro, eso sí, pero bueno, yo personalmente lo he disfrutado mucho. Trabajar contigo es muy agradable y algo que quiero destacar, que yo había estado haciendo esfuerzos de manera aislada que no daban el resultado que yo esperaba y a lo mejor tú estabas haciendo tu esfuerzo de manera aislada, pero ¿qué pasa ahora que conectamos y estamos trabajando en equipo, uniendo tus fortalezas y las mías? Lo que dices de alcanzar esa media, de superarnos, crecer yo en base a trabajar junto contigo. Y sí hemos estado trabajando en desarrollar un nuevo entrenamiento de comunicación y liderazgo que juntos, yo he visto algunos de los videos que ya hemos grabado y me gustan tanto que ya no puedo esperar para que salgan y vean la luz y esperemos que realmente, bueno, yo estoy seguro que este entrenamiento que estamos creando van a transformar muchas cosas porque te van a permitir a ti que logres desarrollar esa habilidad de comunicarte bien, de tener ese liderazgo para impactar con tus proyectos. Por eso lo hemos llamado así, que tú desarrolles tu propósito de vida y trasciendas, Víctor. Correcto. Y lo estamos enfocando principalmente en tres puntos. El punto número uno se basa en que en realidad hablar en público no es tan difícil como se ve, no es tan difícil como lo hemos hecho sentir. Todas estas bromas que corren de que la gente prefiere morirse que hablar en público son definitivamente una exageración de cuál es la situación real. Sí, para hablar en público, la principal base que vamos a buscar, Víctor, cuál es? Es ser auténticos. Y eso a mí me ha pasado siempre. Incluso frente a la cámara, en este momento que yo me siento relajado, que soy yo mismo, que no trato de fingir algo más, no trato de aparentar, es cuando mejor me salen estos videos y puedo entregarte a ti un mensaje valioso. Y esto que ha venido aplicando es mucho de lo que te vamos a transmitir en este curso. Así que ese sería el primer punto. Es fácil comunicarte si eres auténtico. El punto número dos nos dice muy claramente que nuestro mundo está lleno de gente que prefiere quedarse callada. Prefieren quedarse callados para no molestar a los de al lado, para no interactuar con su familia, para no dar su opinión acerca de un tema. Y desgraciadamente, eso nos lleva a que no podamos lograr nuestro propósito de vida, que no tengamos una trascendencia, que no podamos conectar con otras personas que tienen ideas similares a las que nosotros tenemos y crecer y complementarnos. Entonces, nosotros vamos a buscar hacerte consciente de que la vida te ofrece una infinidad de momentos en los que tú puedes compartir lo que piensas y tú puedes conectarte de manera muy profunda con las personas que están a tu alrededor. Víctor, ¿tú qué beneficios ves en esto? Sí, mira, mucho de eso sucede por el miedo. ¿Miedo a qué van a pensar de mí? Miedo a que me vayan a juzgar o a criticar o a contradecir y por eso me quedo callado. Pero en la vida, el que realmente tiene éxito es el que es valiente. Y valiente no es el que no tiene miedos, sino el que los enfrenta. Así que es muy importante enfrentar esos miedos para poder salir adelante. Así es. Y yo tengo muy claro incluso el comercial que se hizo en Estados Unidos, donde presentaban a un papá manejando su auto con su hijo de edad adolescente sentado a un lado de él mientras regresaban de la escuela a su casa. Ambos callados. El comercial mostraba que esa era una clara oportunidad en la que tú podías conectar con tu hijo adolescente y transmitirle un poco de tus ideas y ver cuál es su mundo y ver cómo piensa él y qué es lo que decide. Muchas veces creemos que conocemos a las personas, pero al momento de que no tenemos esa interacción y de que no hablamos con ellos, en realidad estamos creando algo dentro de nuestra cabeza que no es real. Hay que abrir las puertas de comunicación, hay que empezar a conectar con esas personas que están alrededor de nosotros y nosotros te vamos a dar las herramientas para que tú lo hagas. Sí, y la verdadera riqueza está en eso, en poder compartir lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo puedo aportar y que tú compartas lo tuyo conmigo. Se crea algo increíble, que no solamente es la suma de lo tuyo con lo mío, sino que se multiplica. Ahí está, así es. Y además la situación básica o la idea principal detrás de trascender es ser lo mejor que tú puedes ser y ayudar a otros a ser lo mejor que ellos pueden ser. Eso es trascender. Todos tenemos un potencial y somos irresponsables si no luchamos por alcanzar ese potencial al máximo. Por eso el punto número tres, hablamos de la confianza y nuestro desarrollo. Yo tengo que confiar de que yo soy capaz de hacerlo, de que yo puedo lograr esa meta. Y si yo he logrado desarrollar esa confianza, tú puedes confiar en ti mismo. Tú confías y desarrollas las habilidades. ¿Por qué es tan importante que desarrollemos esas habilidades? Correcto, porque primero tienes que vencer tus propios miedos y tus propias debilidades, ¿verdad? Si eres una persona tímida y nunca has podido acercarte a otras personas y conectar y saludarlas. Si todavía no te sientes tranquilo contigo mismo, con quien tú eres, va a ser muy difícil que puedas conectar con otros. Va a ser muy difícil que puedas crecer, florecer en todo lo que puedes hacer y después tratar de ayudar a otros. Entonces vamos empezando con ser mejores nosotros mismos y para eso vamos a desarrollar habilidades, a obtener herramientas, Víctor. Sí, algo que me emociona mucho es que el curso que estamos desarrollando está enfocado a la práctica, a de que desarrolles tú cada una de esas habilidades que necesitas y al final de cuentas te conviertas en un líder que impacte positivamente muchas otras vidas. Ahí está entonces. Se trata principalmente de poder crecer tú mismo, de ser más positivo, de ser una persona que vive tu vida más intensamente y a obtener las herramientas necesarias para poder comunicarles a otros que ellos también pueden hacer esto que tú estás haciendo y ser un vivo ejemplo de tus palabras. Porque las palabras sin acciones son solo aire caliente. Sí, y por eso quise hacer este podcast de esta manera con la ayuda de mi amigo Víctor porque queremos darnos ese espacio de que no solamente trabajar duro en el entrenamiento sino también irte compartiendo los avances que vamos teniendo. Una vez que este entrenamiento salga, estoy muy satisfecho de lo que ya vamos a lograr porque vamos a impactar miles de vidas. Si yo te ayudo a ti y Víctor te ayudo a ti a que logres ser ese líder, a que tú logres comunicar bien tus ideas, que tú logres un cambio en tu comunidad. Imagínate que logres un cambio positivo de algo que está mal hasta el momento y ahora multiplicado eso por tantas vidas que vamos a influir, ¿cuánto va a llegar ese cambio? Así que toma la determinación, desarrolla tus habilidades, adquiere esa confianza en ti mismo y estamos en contacto contigo para darte los avances de este curso. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!